Música Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? Bien, este gesto Es porque estoy por hacer una travesura Nos preparamos Y es el gesto A veces hay gente que me dice Teddy, ¿por qué haces así? Porque me gusta, porque lo tengo incorporado Porque esto en definitiva es una travesura televisiva Una travesura televisiva que ya tiene Ya estamos por llegar a los 400 programas Parece mentira 400 cafés tomando con ustedes Contando con vuestra complicidad Y hablando de cositas De las cositas de todos los días De la gente, de nuestra gente De nuestros artistas De nuestros profesionales De la gente De la gente Y hoy está con nosotros Una persona que Está en un mundo que yo sinceramente soy Me declaro Me gusta Me emociona Alguna vez Alguna vez se me escapó Una lagrimita Porque consiguen tocar fibras Pero no lo conozco Soy analfabeto Y le voy a pedir a él Que nos explique un poquito Por lo menos Que nos cuente la magia Que tiene este arte Su nombre es Juanjo Garrido Y es Cantador Así eh Cantador Flamenco Juanjo ¿Cómo estás? Hola buenos días Encantado de estar aquí contigo No es cantador Es cantador Claro Ya sabes Como hablamos los andaluzes Cantador suena más flamenco Nosotros somos flamencos Y cantador Cantador no suena bien Me gusta Porque cantador suena como Cantador Cantador suena más de Mira Me vas a decir populista Pero suena más de pueblo Suena más de Tiene que ser cantador Si señor Ahí está Cantador Ahí está ¿Por qué? Porque es cantador Y se acabó Más visceral Lo cual no significa Que el flamenco Como tú sabes Tiene su Forma de ejecución Y no es salvaje En un momento dado Pero también tiene una técnica Que se aplica Y que una cosa No quita la otra Dijiste Cantador es más visceral ¿El flamenco es visceral? Es visceral Hay que hacerlo Siempre se ha dicho Que tienes que cantar Con la cabeza Y con el cuerpo Y con el corazón O sea Tienes que Digamos cantar Se canta con todo No solamente con la garganta Se canta con el corazón También con la mente O sea Con el cerebro Tienes que aplicarlo También para cantar Dignamente bien ¿Qué es el flamenco? El flamenco Para mí Es una forma de expresión Para sacar Digamos Un sentimiento De tu interior Y Bueno Tienes que nacer Un poquito Con ese sentimiento Con esa forma De ser También es una forma De vida Los flamencos Somos un poco Bohemios Somos un poco Idealistas Creo que son Buena gente No sé No sé No sé cómo decirte Tú me dijiste Tienes que nacer Creo que sí O sea Algo tienes que tener Dentro Para poder Manifestar Tu arte De esa forma Tienes que tener Una forma de expresión Y saber sacarla Tienes que nacer También tienes que estudiar Y tienes que luego desarrollarlo Y aplicar Determinadas técnicas Que hay Pero desde luego Tienes que tener Algo dentro Para poder manifestarla Y tú ¿Dónde naciste? Yo nací en Granada En el centro Me goticé además En el centro O sea Más granadino Que la gamba ¿Familia flamenca? No, no No son familias Familencas Vamos Tengo Tengo cercanía Con Enrique Morente Ojalá Hubiese sido De familia directa Con él Pero no Mi abuela La suya Era un Tienen alguna relación De parentesco No recuerdo La cual Pero la tienen Pero en mi casa Siempre se ha bailado Siempre se ha cantado Y siempre Ha habido Esa forma De divertirse Nosotros cuando nos reuníamos En Nochebuena Cualquier acto familiar Un cumpleaños Lo que sea Pues siempre estábamos allí Con las palmas Siempre estábamos Cantando Con fandanguitos O lo que sea Estábamos animados ¿Tú sabes que Ahora con el asunto este Del programa televisivo De La Voz Sí Donde está Rosario Flores ¿No? Cuando eligen Un cantante Dice Rosario Flores Es que tú tienes Un quejito Tienes un quejito Ahí que me ha Que me ha Llegó al corazón ¿Qué es el quejito? El quejío Es un quiebro De la voz Que transmite Sensaciones Al oyente Es como Como te diría yo Un pellizco en el alma Que hace Que la gente Pues se entremezca Y eso se puede tener No se puede tener También se puede Importar ¿Se puede aprender? ¿Hay una técnica Para el quejido? Sí En la técnica vocal Se puede estudiar De hecho Un buen fonólogo O gente que domine La técnica de la voz Seguramente te pueda Explicar Cómo sacar Un quiebro en la voz O algo determinado Para poder transmitir Digamos Eso Aunque hay gente Que lo tiene De forma natural Y puntánea Se nace también Con eso Por supuesto Joajo Pero la técnica Sin sentimiento Claro Tienes razón Lo que pasa Es que a veces Las personas Como tú sabes Nuestro estado de ánimo Cambia Entonces claro Nunca se puede transmitir Lo que tú quisieras transmitir Cuando en ese momento Tu estado de ánimo Es diferente Entonces claro El espectador De un espectáculo flamenco Al igual que de otro tipo De música O de espectáculos A veces Percibe La sensación Que le transmiten Los artistas del grupo O del artista Que esté en ese momento En el escenario Entonces Con esto quiero decirte Que no siempre Una persona Puede estar al 100% De facultades De transmisión De Como quisiera Entonces claro En ese aspecto A veces Tu estado de ánimo Depende de cómo está En ese momento Transmitirá una cosa O transmitirá otra ¿Vale? ¿Cómo se hace para Para subir al escenario Y cambiar de estado de ánimo? Bueno Para empezar El escenario ya De por si es frío ¿No? Porque tienes que Estar ante un público Que te está analizando Y una serie de críticos Como puede haber Flamencólicos Como le llama Nuestro maestro Enrique Morente Flamencólicos Que lo que hace Bueno Hay gente que va a disfrutarlo Hay gente que va a disfrutar Del arte Y a dejarse llevar Pero otra gente No nos engañemos También Van a Bueno Pues a Poner en práctica Su profesión Llámales críticos flamencos O llámales entendidos Que bueno Van a Detectar Concretamente En ese momento Dónde está el fallo Dónde está Dónde se ha ido De compás O dónde ha desafinado A la persona O lo así Entonces claro Desde que tú subes El pequeño Siempre hemos dicho Que parece una tontería Pero tú subes un palmo Aunque el escenario Tenga una altura De un palmo Cuando subes Ese escalón Cambia Ya deja de ser algo Íntimo O personal Para pasar A ser algo público Y por lo tanto Ya cambia El tema ¿Dejas de ser Juanjo Para ser el cantador? ¿Esa es la transformación Que sufres? Yo diría que Es Juanjo Pero Con otros Condicionantes Que le impiden Mostrarse Totalmente Como sería Juanjo En la antigüedad Porque claro No nos olvidemos De que para mí El cante también Es una forma De desnudarse Realmente te estás desnudando El cante El bailo El toque O cualquier forma De expresión artística Te estás exponiendo A un público Y por tanto Es una forma De desnudarte Y realmente Yo por ejemplo Yo soy una persona tímida A mí me costó muchísimo El miedo escénico Que tú tienes Al subirte en escenario Pues no es el mismo Que tienes cuando estás Con vas copillas Además en tu casa Con los amigos Y te dejas llevar Por el momento Tú aparte de ser Cantador flamenco Tienes una vida privada ¿Cuál es tu profesión? Soy consultor financiero Consultor Ah entonces fácil ¿Por qué? Y porque cada cliente Que ves Y le dice Que tiene la cuenta En roja Y de ahí sacas Y de ahí sacas El quejeo Ojalá fue así De sencillo Pero no tengo el gusto De poder comunicarme Con todos mis clientes Para poder avisarle Que tienes Pero alguna Ya escuchaste Últimamente Sí Por desgracia Tú sabes Como está la situación Económica actual Y bueno Creo que Ojalá cambie Pronto Pero vamos Me satisface Las dos facetas Mías laborales Pues me Me satisfacen En varios aspectos Cuéntame de tu De tu familia Del pequeño Juanjo Que nació En Granada Sí ¿Cómo se formaba Tu familia? Bueno yo vengo De una familia De la que estoy Muy orgulloso Mis padres Han sido autónomos Han trabajado mucho Toda su vida Y recuerdo Mi infancia Un poco He sido muy feliz Desde pequeño Si bien He echado de menos Un poco Esa cercanía De mis padres Porque han trabajado mucho Y entonces Me hubiese gustado Pasar más tiempo Con ellos Entonces eso Lo traslado hoy Lo intento aplicar Con mis propios hijos Hoy en día E intento pasar Todo el máximo posible De tiempo con ellos Pero recuerdo Que mi infancia A pesar de tener Unas carencias Que hoy en día Los niños de hoy No tienen No tenemos No tienen Bueno pues Sin embargo Éramos más felices No sé Había una sensación En el aire Una alegría En el ambiente Diferente Había una sensación Nos divertíamos En la calle Jugábamos hasta Alta hora De la madrugada No necesitábamos Tantos bienes Para ser felices Y para disfrutar Con las poquitas cosas Que teníamos Y eso hoy en día Se ha perdido Con el tiempo Se ha perdido Está bien Termina Termina la frase Digo que hoy en día Pues los niños Tienen de todo Mi hija Tienen la Playstation La Wii La consola Tableta Etcétera ¿Pero son felices? Son felices Porque yo intento Que lo sean Y yo lucho Por lo que sea Que lo sean Ese es mi principal objetivo Y Lo que pasa Es que antes Era como más natural Surgía de No sé Había unas relaciones Humanas Más estrechas Unos vínculos Más íntimos Entre las personas Y creo que había Una crisis de valores Que se ha reducido Con el cabo al cabo Del tiempo En que no hemos puesto Más individualistas Muchos más consumistas Menos solidarios Juanjo Pero si hay una crisis De valores La culpa no es De nuestros hijos Es nuestra Bueno Porque los capitanes Del barco En este momento Somos nosotros Como en algún momento Fueron nuestros padres Estoy de acuerdo contigo Teddy Lo que pasa es que Claro Estarás de acuerdo conmigo En que hoy en día La vorágine laboral El régimen laboral Digámosla No tenemos tiempo En nuestro día a día Estamos tan estresados Que tenemos muy poquito tiempo Para dedicarle A las cosas importantes De la vida Entonces No sé Tú sabes que hay una frase Que me gusta Y está relacionada Con lo que tú dices Vivimos en una sociedad Donde lo urgente No te da tiempo A lo importante Lo suscribo Estoy de acuerdo Pero eso es un problema Cuando lo llevamos Al tema de los afectos Al tema de la familia Por supuesto Por supuesto Es así Y de hecho Cuando El tema Si lo trasladamos Al tema del flamenco Por eso a mí me surge Muchas veces La inspiración Me vienen de ahí Muchas letras Me han surgido de ahí De Esa sensación De Intentar un poco Transmitir O contar Lo que me pasa a mí Y me he inventado letras Relacionadas con eso Y he dedicado A mi hijo O a mi familia O a los ancianos He dedicado Poesía a los ancianos Que son un colectivo Que a mí me apasiona De los que tenemos Que conservar Y cuidar Lo máximo posible Porque es una generación Que se nos está yendo Y tendríamos que exprimirlos Y saborear Y entenderlos Y escucharlos Mimarlos Y intentar Antes de que se nos vayan Empaparnos de ellos Si Pero tú sabes que Ahora el que suscribe Soy yo Suscribo lo que acabas De decir Porque A veces cometemos El error De El abuelo que sabe Y el abuelo Tiene la experiencia El abuelo Tiene lo que los libros No te enseñan La famosa Universidad de la vida Y estamos cometiendo El error De olvidarnos De esa universidad Quizás por eso No sepamos vivir Como corresponde Estoy de acuerdo Estamos en una sociedad En que Bueno Pues No se está valorando Esa Esa experiencia Que tienen Los ancianos Y Creo que No somos conscientes De lo que estamos perdiendo Ahí Juanjo Yo sé que eres Cantador flamenco Que eres asesor financiero No eres pintor No, no, no Pero El cuadro que te voy a pedir Que me pintes Es fácil Y solamente lo puedes pintar tú Píntamelo en pocas palabras A tu padre ¿Cómo se llamaba? Se llama Gracias a Dios Se llama Juan Se llama Juan Como yo Y mi padre es una persona Muy emocional Ha intentado Hacerlo lo mejor posible Con nosotros Lo que pasa Es que se ha educado En una época Que por los condicionantes Que ha tenido Sociales Etcétera Él venía de una posguerra Claro, una posguerra Los padres de antes En general Se caracterizaban Creo Porque No era No transmitían emociones No estaban educados Para repartir a mano O sea Aunque lo tuviesen Entonces No eran personas Muy expresivas A la hora de Decirte un te quiero O a la hora de Darte un abrazo O darte un reconocimiento Estaban como más educados A educar Respecto al castigo No es que le gustara Castigar Pero Te regañaban Cuando hacías algo mal Pero no Te felicitaban Cuando hacías algo bien ¿El papá sargento puede ser? No sé si sargento o cabo Depende de la Que tuviese caso Pero Eso quiere decir Que había generales también Te acuerdas de la película La película de Clint Eastwood Buena, buena, buena Buena Mi padre ha sido cabo En ese aspecto No ha sido Tampoco muy disciplinario No ha levantado la mano Pero he echado en falta Si yo he aprendido algo Con respecto Creo que tenemos que evolucionar Con respecto A lo que hemos dicho En esta propia familia Déjame que te diga algo Que es muy poco afortunado Pero es que me lo hiciste acordar Me hiciste acordar A un amigo Que decía En broma Porque el padre Era un pan de Dios Decía Mi papá nunca me levantó Una mano Todo eran ganchos Y patadas Y era mentira Y viene el padre Y cómo se enfadaba Discúlpame Fue un lapso Pero me hiciste acordar De eso Y al papá cabo Mi padre en ese aspecto Era cabo O sea En el aspecto disciplinario De duro No ha sido No ha sido Muy Lo que Yo he echado en menos de él Ha sido Lo que yo estoy aplicando Hoy en día conmigo Decir Te quiero Danos un beso cada día Decir Estoy nervioso de ti Eso intento Hacerlo Y apuntarlo en mi agenda Lo llevo en mi agenda Íntima Y lo aplico diariamente Pero esa es la evolución La evolución es Recordar todo lo bueno Que hizo nuestro padre Recordar Lo que para nosotros Fueron errores De nuestro padre Y mejorarlo Entonces vamos a ser Supuestamente Vamos a ser mejores padres Sí Y ese es el desafío Claro ¿Qué le reconoces a tu padre? De positivo Prácticamente todo O sea ¿Qué le tendrías que decir? Papá No te lo dije nunca Personalmente Porque tú ahora me estás diciendo El papá no era expresivo No te daba un abrazo Y es que te lo tengo que preguntar ¿Hace cuánto que no abrazas tú A tu padre? Bueno Me va a emocionar Es verdad Es cierto Es como el pez que se muerde la cola Es difícil Claro Tú has mamado eso Por eso yo tampoco Porque tú te has educado en eso Y entonces Aunque quisieras cambiarlo Aunque sepas que no está bien O que se puede mejorar Pero tú te has llevado esa herencia ¿No? Digamos De esos años Y claro A veces también me cuesta A mí pues Demostrar también De esa forma El cariño Entonces No sé No sé Como te da como una especie De 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 celos No sé Pero si lo has podido cambiar Con tu hijo ¿Por qué no lo cambias con tu padre? Buena pregunta No lo sé La verdad es que Yo la pregunta la tengo Pero la respuesta la tienes tú No lo sé Es como una sensación de Algo he leído sobre el tema No sé Nos causa como inseguridad A veces dan amor No sé Si van por ahí dos tiros Pero Ojalá Ojalá Se transmitiese más Ese cariño Y ese pesar Aparte de tenerlo Hay que demostrarlo No estoy tan bueno Pero lo que sea cierto Es que el cariño está ahí La mamá está ahí Y Cada uno lo demostramos De una manera o de otra Pero está Que es lo importante ¿Qué es tu padre para ti? Bueno Es muy importante En el sentido de que Para empezar Fueron los que vivieron la vida Y estoy aquí Gracias a ellos Y Pero tu padre Mi padre Para mí es Un guía En algunas cosas Es una buena persona Una persona muy trabajadora Hace trabajadora Y una persona Con muy buen corazón Con buen corazón Y con buenos sentimientos Y para mí Eso es lo principal ¿Se lo has dicho? Pues hace tiempo quizás Que no se lo haya dicho Se lo tendría que decir Hoy me estás haciendo reflexionar Sobre muchas cosas Es una mentira Que aplicarla A partir de mismo ¿No? Tienes la Navidad Ahora cerquita Sí, sí Además Siempre es un buen momento La Navidad Sí Tengo la suerte Además de poder pasarla con ella Ahí estamos Y quiero pasarla con ella Y disfrutar con ella Y disfrutar con ella Su presencia Quiero estar con ella ¿Y mamá? Y mi madre Bueno, pues que te digo Mi madre ha sido una persona Y lo ha ido a ella ¿No? Es súper trabajadora Pendiente siempre de su hija Ha defendido como una gata A su hijo Ha sido cariñosa Atenta No solamente como madre Sino ahora como abuela También está demostrando Todo lo que nos quiere Y quiere a mis hijos ¿No? Y es una persona Que es muy alegre Con mucha empatía con la gente Con gran facilidad Para hacerse querer Y para querer A su gente Y a los amigos Y siempre dispuesta A ayudar a todo el mundo Es una persona Que siempre ha ayudado Ha colaborado Como buenamente ha podido Con causas benéficas Cuando puede Aportar a su granito de arena En fin ¿Qué te puedo decir? Es que a mi madre Entonces No puedo reprocharle En ese aspecto nada ¿No? A ella si la abrazas Tampoco Es que yo no soy muy expresivo A la hora de transmitir Mis sentimientos Entonces Le he podido dedicar A un fandango Eso sí Le he dedicado cosas A letras O le he dedicado Pero Es cierto Que me tengo que poner las pilas Y Digamos Quitarme Esa ¿No? Esa barrera No solamente te digo Ya con mis padres Te digo también Ya A nivel social Me gustaría Me tengo que autoimponer Digamos Ser menos rígido Ser más Abierto con la gente Ser un poquito más Transmitir un poco más El cariño A las personas Y cuando alguien me caiga Bien decirlo Oye me caiga bien Y cuando alguien lo quiera Decirle Oye te quiero Creo que yo soy Yo soy muy No soy experto en esto Simplemente Creo Creo que te hace falta Mi estimado amigo Cantador flamenco Te hace falta un quejito Porque tú me dijiste Que un quejito Es un pellizco del alma Parece que te hace falta Autopellizcarte el alma Si Soy un poco autoexigente También conmigo mismo Soy muy exigente Conmigo mismo Me tengo que perdonar Un poquito más Y Me falta relajarme En ese aspecto Creo Si el día de mañana Tu hijo ¿Cómo se llama? Daniel y Álvaro Daniel y Álvaro Si el día de mañana Te sientas con Daniel Y con Álvaro En esa conversación De hombre a hombre De padre a hijo Y le tienes que decir Danielito Álvaro Lo que nunca se tienen Que olvidar en la vida Es De hacer el bien Y de respetar al prójimo Y de ser felices Como sea ¿Tú eres feliz? Busco la felicidad Intento buscar más la serenidad Más que la felicidad Me conformaría con Tener una serenidad Constante O Con frecuencia Dormir bien Y Aceptar las cosas como venga Con buen ánimo Y De una forma serena Juanjo Garrido ¿Es más asesor financiero Que cantador flamenco O al revés? Bueno Técnicamente Técnicamente Soy más asesor financiero ¿Vale? Más que flamenco Lo que pasa es que Yo transmito también Digamos Mi forma de ser Y tengo la suerte De poder transmitirlo Como asesor financiero Es decir Yo soy tonón Entonces aunque trabaje Para un banco Yo también elijo A mis clientes Entonces tengo la suerte De tener entre ellos A muchos flamencos Yo creo que tengo El banco más flamenco del mundo Entonces Pues en ese aspecto Disfruto mucho con mi trabajo Porque realmente No vendo Como yo trabajo en otros bancos También Por cuenta ajena Ahora vendo Lo que quiero vender Lo que creo que puede satisfacer Al cliente Entonces Para mí Eso me llega mucho Entonces yo puedo Cuando asesoro a un cliente No solamente lo asesoro técnicamente Con respecto a un fondo de inversión O a una hipoteca O a lo que sea Sino que lo asesoro Porque yo he estado en su casa Yo conozco a su hijo Sé dónde están estudiando a su hijo Sé qué plan de estudio Le puede venir al hijo O sé qué fondo de inversión O qué plan de pensiones O qué plan de jubilación Le puede interesar Y como soy autónomo Yo a mis clientes Los mismos Porque son los que me dan de comer Entonces pues Para ello no tengo horario Y estoy totalmente dispuesto Para atenderla en cualquier momento Fíjate tú Las cosas que tiene la vida Comencé a hablar contigo Como cantor flamenco Y como ya se nos acaba el café Te voy a hacer una pregunta De asesor financiero Con tu permiso ¿Qué cosas No puede comprar el dinero? El cariño El amor No puede comprar la salud Y por desgracia Hay muy poquitas cosas Que no se puedan comprar ¿No? Por desgracia Pero esas para mí Que son básicas No se pueden comprar De hecho ahí lo tenemos ¿No? O sea ahí Cuando Hiper Multimillonarios ¿No? Han fallecido Con enfermedades graves O De cualquier otra Dolencia ¿No? Y su dinero No lo ha podido salvar ¿No? Y el cariño Pues evidentemente El amor Tampoco se puede comprar Perdón No lo escuché bien Me dijiste Que lo que no se puede comprar Es La salud Salud Y el amor El amor El amor no se puede comprar Salud Y amor Sí Por desgracia La mayoría de las cosas Se pueden comprar Pero es que ahí me creas Creo que no Ahí me creas otra duda Si no puedes comprar salud Si no puedes comprar amor ¿Por qué se le dice rico A una persona que solo tiene dinero? Bueno Porque estamos en una sociedad Muy mercantilista Muy capitalista Y consumista Entonces nuestro Dios Por decirlo de alguna manera Ha sido El dinero El dinero El que domina el mundo El que compra las conciencias El que Lo mueve todo Entonces De hecho Siempre se dice Que los que mandan en los países Son los banqueros No sé si le habrá excusado No los empleados de banca O los asesores financieros Dicen Los que mandan en los países Son los banqueros Pues creo que no vamos a desencaminar la idea Creo que un banquero Probablemente pueda mandar más Que un político Si se dice Que podren y sacan presidentes Las potencias Si se hiciera la película de tu vida ¿Cuál tendría que ser la banda sonora? Más que una banda sonora Yo pondría Como buena afición al flamenco Pondría Los cantes De distintos cantadores Que me pellizcan Y Con letras compuestas por mí Que dijeran Lo que yo Siento Entonces bueno Sería Como un No sé Como un mosaico De cantes De distintos cantadores No sé Sería una milonga De Pepe Marchena Con una Seguirilla De Antonio Mairena Una granaina Del maestro Enrique Morente Sería una bulería De cabalón de la isla No sé Como una especie de Dependiendo del estado de ánimo Pues cogería Ese Mosaico Y elegiría Una de sus piezas Esa es la melodía De mi vida Hombre También te puedo decir A veces que Si me siento pretórico Pues no descarta Que me ponga Un disco de Prodigy O incluso De Abraham Mateo Me pongo De mi Abraham Mateo Como yo también He bailado a Brennan Pues también te puedo decir Que Abraham Mateo Tampoco No descarto En un momento dado Echarme un baile Con los niños A de Abraham Mateo Juanjo Garrido Gracias Gracias a ti No falta de razón Juanjo Garrido Cantador Cantador Es Las entrañas No sonaría lo mismo Si le ponemos la D No Cantador Dice que el quejío Es un pellizco del alma Y dice Que la felicidad Es la serenidad Asegura que el dinero La salud Y el amor No lo puede comprar No lo puede comprar Cantador Gracias por tomar este café con nosotros Como siempre Han sido ustedes Muy amables No sé No l cooking No se